El director general, Luis Antonio Ramírez Pineda, invitó a las y los derechohabientes a mantenerse informados sobre las actividades que ofrece el Issste a través de sus redes sociales oficiales. En 2021 te invito a que te acerques a nuestras páginas y nuestras redes sociales donde vamos a informar de las actividades que vamos a ofrecer a lo largo del año. Vamos a continuar con los círculos de lectura todos los miércoles a la una de la tarde. También vamos a seguir fortaleciendo los cursos, los talleres a través de los videos para que tú puedas seguir actualizándote en la actividad que más te importa. Agregó que en apoyo a la salud física y mental durante el resguardo domiciliario por la pandemia de COVID-19, el instituto impulsa varias actividades. También quiero decirte que vamos a hacer concursos, concursos de fotografía, de bailes típicos, con la finalidad de que la gente tenga actividades en que ocuparse. La pandemia nos exige tener la mente ocupada. Es una oportunidad para todos nosotros en buscar cómo ocupar nuestro tiempo, que no nos quedemos en casa sentados nada más viendo la televisión. Tenemos que ocuparnos en otras actividades que nos ayuden mentalmente a estar distraídos y estar ocupados. Por tu bienestar, el Issste está contigo.